Bueno, esta es la imagen, este es el panorama aquí en el shopping con algunas personas. Vamos a hacer una pequeña recorrida con algunas personas que ya han ingresado con todas estas disposiciones, con las marcas en el piso para mantener la distancia, para poder circular. Son pocos, obviamente, también por la hora, pero está abierto el shopping. Está justo sacando dinero a ver a este señor si podemos hablar. Tampoco quieren hablar, no tenemos suerte. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Estamos en vivo para 12 a 14. Bueno, ¿viene el show? Tampoco. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, listo. Pero la imagen es esta, Ana Ciro. Adentro de los locales, ahora, esperando los clientes, después de tanto tiempo de espera, la apertura se dio en los centros comerciales grandes de la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, a partir del decreto del gobernador. A ver si podemos entrar en este, poniendo el protocolo también. Buen mediodía. ¿Cómo va? Hace un segundo, un segundo. Estamos en vivo para de 12 a 14. Medidas de prevención. Ya terminando, ultimando detalles, ¿no? Sí, te voy ordenando un poquito. Sí, acá con el alcohol, el alcohol es para las manos, los cartelitos para que respeten las distancias. Bueno, ¿qué se siente? Ay, es raro, es como volver a empezar, pero sí, es raro, es raro. Sí, es raro. Pero bueno, esperemos que lo hagan todos cuidándose y que lo aprovechen. Claro, ¿ustedes estaban trabajando anteriormente? No, yo no, pero las encargás y hacían venta por WhatsApp, estaba la venta online también. Bueno, doble trabajo, me imagino, de venta y de cuidado de todas las personas que ingresan. Y hoy en día, además, después de tres meses, volver a empezar. Pero bueno, sí, vamos a... Un poco de alivio también. Un poco de alivio, ni hablar. Muchas gracias, muy amables. Lo logramos. Con alguien hablamos, por lo menos, aquí en el shopping. Esta es la imagen. Los shoppings abiertos a partir de hoy, desde las 12 del mediodía, ahora desde hace un ratito, hasta las 8 de la noche, hasta las 20.